Si hay algo que me pone de mal humor Aunque esa no sea bien la expresión correcta Son los típicos reportajes televisivos sobre cómo es la vida en otros países Cómo son sus gentes, sus culturas La sensación de tristeza que me produce subvisionado Me acompaña con la idea de haber viajado demasiado poco Teniendo en cuenta la edad que tengo Es cierto que en varias ocasiones he podido salir del país Pero repitiéndome me da la sensación de no haber sabido aprovechar el tiempo en ese sentido La pesadumbre que siento suele no ser recíproca Sobre todo por todos aquellos que dicen como si de una mala cita se tratara Que para qué salir afuera cuando tenemos mejores cosas en casa Frase salida de la boca de aquellos que han marcado su existencia Con la ignorancia y la desdicha de ser más aburridos que una pared de baldosas blancas Bien, es obvio que la vida es como un libro Y todos aquellos que no ven mundo, que no viajan No pasan de la primera página Y en ese punto me siento En haber pasado 15 páginas de un libro tan grande Que apenas se alcanza a ver donde queda el final No por ello, dejo de tener una visión supongo que algo distorsionada De lugares que en un sentido u otro considero mágicos O misteriosos Lugares que miro desde la distancia de una forma obsesiva Y que sin duda vería mi vida como un fracaso Si no llego a visitarlos por lo menos una vez Y aquí nos encontramos Con una pequeña lista que he creado Con la idea de compartir algo tan personal Como los lugares que quiero visitar antes de morir La lista podría tener decenas de lugares Pero he seleccionado mis 5 favoritos Para no alargar la cosa de sobremanera Colocándolas en una posición jerárquica Número 5 Japón es ya un tópico Sobre todo para la gente de mi generación en adelante La cuna de prácticamente todo a lo que estamos enganchados los jóvenes de hoy en día Sea tanto por su tradición culinaria Como por sus famosos animes y videojuegos Pasando sin duda por el ancestral interés De su extravagante cultura Tanto contemporánea como histórica La tierra del sol naciente Es un lugar de contrastes Donde por un lado tecnológico Avanzan de forma imparable Y por otro lado social Parecen estar estancados en los años 50 Me remito por ejemplo Al papel que tiene la mujer en la sociedad nipona Una cultura sin duda fascinante Pero en ocasiones un tanto excéntrica Aunque sin duda Eso es parte de su encanto Muchos como yo Soñan visitar esta tierra algún día Pasear por sus grandes ciudades Y conocer a sus divertidas colegialas Y a sus más que famosos salones rosas Y algo que no podríamos dejar de hacer Es ir a plantar un tordo a los pies del monte Fuji Como forma de fertilizar sus frondosos bosques Donde la gente va a suicidarse Me da la sensación Que en Japón Lo normal es ser raro Bukake Número 4 En esta posición está la localización Más inhóspita de toda la lista Por lo menos por causas naturales Y es que Oymyakon Es un pequeño poblado Situado en el este de Siberia En Rusia Su población Es de unos 472 habitantes Y la gracia Gracia entre comillas De este lugar Es su situación Que convierte a este pueblo En el más frío de la tierra Solo para que os hagáis una idea Durante una noche de invierno Llegaron a estar A 71 grados bajo cero Se supone que es la temperatura Más baja registrada nunca En una zona habitada Es posible que os preguntéis Que se me ha perdido ahí Y por qué de mi obsesión Por este lugar Realmente explicarme Es bastante complicado Ya que hay situaciones O acciones Que de una forma u otra Deseamos Pero no sabemos Explicar bien bien El por qué Pues este sitio es así Y me atrae De una manera Un tanto perturbadora Tal vez sea Por una experiencia extrema Que tuve una vez Con el frío Donde estuve expuesto En una zona desértica A unos 22 grados bajo cero Sin ir apenas preparado Nos encontrábamos Acampados en medio de la nada Y se nos echó encima Una tormenta En plena noche Viendo que nos estábamos Congelando Y lo digo literalmente Salimos de las tiendas Y fuimos vagando Por el yermo Para buscar ayuda Andamos y andamos Hasta que encontramos Un aeropuerto Donde nos dejaron Resguardar Dentro de un hangar Está claro Que el frío Para muchos Es desagradable Pero cuando estás A temperaturas extremas Y mal equipado Llega un momento Que dejas de sentir nada Y la visión Se cierra Hasta formar un túnel Es una experiencia Que por muy raro Que suene Es hipnotizadora Tal vez Incluso agradable Supongo Que es la antesala Dormirse para siempre Y ahora No me malinterpretéis Y penséis Que quiero viajar A Oimiakon Para volver a sentir Lo mismo Ya que eso sería Poco más que Apología al suicidio Pero tal vez Desde ese día Me obsesioné Un poquito más Con el frío Con el hielo Y con este pueblo Que estoy seguro Que visitarlo Es lo más cercano A estar muerto en vida Por su inhóspita situación Por su fotografía De blancos Y vacíos paisajes Número 3 Viajando a otro extremo climático Tenemos Luisiana Una zona sureña De Estados Unidos Donde la depositación De sedimentos Por parte de los grandes ríos Que pasan por ahí Convierten esta tierra En una vorágine de canales Pantanos Y bosques inundados Formando una red navegable De miles de kilómetros De agua Es curioso Pero empecé a interesarme Por estas tierras Gracias al videojuego Redneck Rampage Donde encarnamos A un simpático redneck Válgame la redundancia Que como objetivo Tiene el de buscar A su cercita secuestrada Por un ejército De alienígenas Durante el videojuego Atravesábamos prácticamente Todas las tierras Del sur De Estados Unidos Y el mismo Se centraba Como localización Principal En las zonas Que dan nombre A esta posición Del top Es decir En pantanos Y zonas lodosas Puede ser un lugar Un tanto extraño De visitar Y para muchos Falto de encanto Teniendo en cuenta El olor que debe Desprender La vegetación En descomposición De los pantanos O los cientos De insectos Y de cocodrilos Que habitan Por estos lugares Pero más allá de eso Y como excusa Para que este lugar Este en la lista No puedo más Que remitirme A una idea Que siempre he tenido Como punta de lanza Y no es otra Que la magia La ilusión De poder ver otros mundos Y que mejor forma De hacerlo Que visitar lugares Tan distintos A donde has nacido Yo provengo De una zona Del planeta Muy estandarizada Vivo en una gran ciudad Vivo en Barcelona En un extremo Del continente europeo Un lugar Que no deja De ser casi Una copia exacta De las miles De grandes urbes Que hay en el planeta Ya que por bien O por mal La globalización Afecta más A este tipo De poblaciones Es cierto Que cada gran ciudad Tiene su encanto Su gente Pero por experiencia Puedo deciros Que viajar a Barcelona París Berlín Roma Y a cientos De sitios icónicos No deja de ser parecido En cambio Viajar a Luisiana Puede ser parecido A visitar otro planeta Un lugar Donde quien manda Es la naturaleza Donde los pueblos Viven debajo Y a la sombra De los enormes árboles Que reclaman Su supremacía Al ser humano Una forma de vida Basada en elementos Sencillos Donde sus peculiares Habitantes Son conocidos Por su hospitalidad Y por su carisma En fin Un lugar Que espero visitar Algún día Y como no Llevaros conmigo Aunque sea gracias A los vídeos Que podemos compartir Por aquí Número 2 Islandia es tierra De fuego y hielo Un lugar Que de nuevo Nos transporta A las alas De la muerte helada Un lugar Donde la oscuridad Está presente Está presente Durante casi Todas las horas De los 6 meses Que dura el invierno Por contra Tiene otros 6 meses De la otra cara De la moneda Es decir Que puedes estar Bajo un deslumbrante sol A las 12 de la noche Durante lo que dure el verano Islandia Está en esta posición Por algo Que va mucho más allá De los bellos paisajes Y de sus auroras boreales Nos encontramos Ante un país Donde me gustaría Llegar a vivir Algún día Tierra de vikingos Con una población De 330.000 habitantes Es uno de los lugares Con un nivel cultural Y social Más elevado de la tierra Con educación Y sanidad gratuita Con una tasa De impuestos ridícula Y por qué no decirlo Con una de las razas Más atractivas De todo el planeta Como curiosidad Diré que el 70% De los habitantes Aún creen en elfos Y seres de esta índole ¡Suscríbete al canal! Número 1 Hasta ahora Hemos visitado lugares Bastante inhóspitos Cada una de las localizaciones Comentadas Antes de llegar aquí Son de una forma u otra Bastante extrañas O fuera de lo común Bueno, a excepción de Japón Bien Una vez aquí Dejadme presentaros Mi obsesión número 1 Un lugar Donde la desolación La tristeza Y la muerte Cobran forma Una forma invisible Pero real Un sitio Donde ya hemos estado Un montón de veces Gracias a los videojuegos Una porción de tierra Infecta Mortal Y en algunas zonas Más peligrosa Que correr desnudo Por los bosques De Oimiya-Con O de nadar Por los pantanos De Luisiana Bienvenidos seáis A Pripyat Una ciudad fantasma Atrapada en 1970 Pripyat Fue construida Para los trabajadores De la planta nuclear Situada a solo Tres kilómetros Del núcleo urbano Un lugar Que sirvió De campo de exterminio Para 600.000 personas Por culpa Del más que famoso Accidente nuclear De Chernobyl Aunque cueste de creer A día de hoy Es posible visitar Pripyat Incluso pernoctar En la misma ciudad Es cierto Que aún sigue habiendo Lugares radiactivos En la zona Pero gran parte De los isótopos Radiactivos Se han filtrado Bajo la superficie Dejando relativamente Libre el exterior Según he podido averiguar Pasar dos días En Pripyat Equivale a ser Bombardeado Con la misma radiación Que cuando te hacen Una radiografía ¿Por qué visitar Pripyat? Pues amigos No solo se puede visitar Pripyat Y tampoco Es solo esa Mi intención Se supone Que hoy en día Y con un equipo Preparado Es decir Con guías Puedes llegar Incluso Hasta la misma Central nuclear Para merendar Junto al sarcófago La verdad Es que si me paro A pensar Y tuviera que dar Una explicación Alguna Del por qué Quiero viajar Ahí No la encontraría Por lo menos No sería capaz De decir Algo que fuera Convincente Ya que hay que admitir Que viajar a este lugar Del mundo Va mucho más allá De hacerlo Por un motivo Cultural o histórico Creo Que está más Encaminado al morbo A ver algo Que poca gente Puede ver A estar en un lugar Maldito Único en la tierra A vivir durante unos días En un mundo Postapocalíptico Subtitulado por Jnkoil